Hidra es el sistema de riego más preciso profesional y evolucionado del mercado para cultivos de cannabis. Hidra no requiere conocimientos técnicos para su instalación. Promete un sistema de riego que aguantará cultivo tras cultivo, ofreciendo un sistema de riego potente, preciso, con bajo riesgo de obstrucción de los goteros, sin importar el tamaño de la sala. Ahora veamos en una imagen lo que hace que Hidra sea único. Hidra es válido para tierra, coco o lana de roca. Goteros autocompensantes de 2 litros por hora, controlable desde el smartphone. Bomba silenciosa, precisión del 100% en todos los goteros, hasta 300 plantas a la vez con una bomba. Se usa exclusivamente con abonos minerales. Netadrip Hidra incluye todos los componentes necesarios para su funcionamiento y puesta en marcha. El montaje es sencillo y cuestión de minutos, el manual de instrucciones es claro, con imágenes y explica los diferentes estilos de montaje para este sistema. En el corazón del sistema Hidra se encuentra la bomba Hidra 33, un avance tecnológico en el mundo del riego que garantiza una presión constante, un caudal homogéneo y destaca por su bajo ruido. Su switch de presión controla y mantiene estable la presión en el circuito. Con un sistema antirretorno integrado evita el efecto sifón. Los goteros autocompensantes de doble salida permiten usar dos piquetas por maceta. La suave entrega de caudal garantiza el humedecimiento uniforme del sustrato. La tecnología autolimpiante de los goteros evita las obstrucciones. El filtro Netadrip 120 micras evita la entrada de partículas manteniendo limpio el circuito de riego. La válvula de purga elimina el aire durante el llenado del circuito, evitando golpes de ariete. Incluye mangueras, punzón para el montaje de los goteros, todas las conexiones de la bomba y un kit de conexiones Netadrip con repuestos suficientes para dar forma a tu circuito. Instalar Hydra es increíblemente fácil. Podrás montar el sistema en minutos, sin necesidad de herramientas. Construye el circuito con el tubo de 16 milímetros y las conexiones Netadrip. Coloca el filtro en la entrada del circuito y ubica la válvula de purga en un punto alejado de la entrada de agua. Pincha los goteros en el tubo con la ayuda del punzón incluido en el kit. Conecta la aspiración de la bomba al tanque y la salida al filtro que llevará el agua al circuito de riego. Programa los riegos con el enchufe inteligente y riega. Hydra está disponible ahora en netadrip.com en diferentes formatos. Con instrucciones fáciles, un diseño compacto y toda la tecnología que necesitas, es la herramienta definitiva para tus cultivos. Hydra es precisión y potencia. En Netadrip somos expertos en riego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!